Hoy recuerdo todas las veces que me amanecí contigo, mi amigo. ¿Te acuerdas? Tú cantas, yo las escribo. Te decía, olvida de entonar y prende el auto. Tú nunca pensé que fueras a cambiar después del día que diste el boom. Día y noche yo escribiendo, haciendo temas. Y te incluyo, porque con orgullo puedo decir que yo he montado todos los palos tuyos. Y sin olvidar, yo te iré a buscarle el tiempo. Corre y corre, chulería, en pota y fichurriar. Va a sonar, nada más que dio, sonaba regular. Y después te la yo vié con un remix, llamando a Don Omar, lo envolví. Capone, ese es un loco, coño, donarlo por mí. Así fue que le pedí, tú ni gracias me diste. Desapareciste y luego viraste con el rostro super triste. Y hasta me dolió cuando me dijiste. Saqué mi disco y no prendió, chequeé la pente y no vendió. Te di la mano diciendo, dejemos tú esto aparte. Me dicen el Google del momento, el cantante. Un tema conmigo y me borra el nombre. Si no logro volver a elevarte, te envidia, fue el nombre del tema. Volviste a nacer, volviste a pegarte. Ten cuidado si te da la mano, si te dicen que es tu hermano. Y se te mira a la larga, pero la vida es muy corta. Ten cuidado si te da la mano, si te dicen que es tu hermano. Y se te mira a la larga, pero la vida es muy corta. Tengo una pregunta que quisiera que me cuentes. ¿Por qué nunca has vuelto a mencionar a la muñequita después de su muerte? ¿Será quizás tal vez que ya no está pa' buscarlo en los problemas y ya no tienes que pautarlo? Hipócrita. Tú nunca has sido un amigo, todo lo que he hecho por ti y contigo. Y terminas tirándome, disparando de par de un amigo. ¿Qué puñeta fue el pendejo que te dijo que algún día tú ibas a poder conmigo? Llegó por pegue, con 300 percos en la lata de espinaca. Te estás haciendo el bravo. O son efectos secundarios de ingerir palito que es de la flaca. O ponerte claro pa' jarraca. Tú eres un guaynabito güeyna con estilito de reina. Y desde que la rubia me afeito, ya nadie se peina. Chupa sangre, sanguijuela. Tu corazón es del tamaño de tus dientes y de tus muelas. Tú eres un gremlin cualquiera, tocando la ventana en casa. Jodiendo pa' que te escribiera. No te quiero hundir, no sabía cantar ni rimarla. Aunque un sacerdote te viniera a ungir. Hasta el autobús lo hacías confundir. Que mucho trabajo pasamos cuando te escribíamos Giorgio Neal. Me lo decía, ya ni duermo. ¿Quién dijo que era cantante el animal de Elmo? Yo soy el Giorgio del Inductri, el escritor enfermo. Y tú copiando en tu cuaderno todo lo que yo hago. Pa' rehacerlo con mi frente. A mí me encanta la tormenta. Botón que se le aprieta la clopeta cuando saco la cuarenta. Ten cuidado si te da la mano. Si te dicen que es tu hermano. Y se te mira la larga. Pero la vida es muy corta. Ten cuidado si te da la mano. Si te dicen que es tu hermano. Y se te mira la larga. Pero la vida es muy corta. Sí, Kendo Caponi, el de la voz de cemento, el demonio de la tinta, el duro. Gaby Music. Este tipo es bien embustero y ahora la mierda con cojones. Esto es burra con chorro de cabrones. Por más que quieras me disfuerza. Los números no mientes, cabrón. Tú eres más feca que tu caja de dientes. Yo soy el del momento. Vuelale a quien le duela. Estás tan apagado que arreglaste con coscuyuela. Que mamón, siempre vas a ser sin sombra. Que tú te me viraras, eso a mí no me asombra. Estás buscando pauta por Twitter, siempre me nombra. Cuando tú estás en tu casa, yo camino por la alfombra roja. Qué color te vaya, no te coja. Porque no va a haber piscar que los casquillos recoja. Te has metido tanta perco que ya tu letra está floja. Yo soy mi propio jefe, hago lo que se me antoja. Demonia, la baten la boca con amonia. Y bota todas las prendas de plata con circonia. Yo estoy salto, merebo volón, te digo algo. La rubia no te afeito, porque te quedaste calvo. Yo no sé quién, tú le estás rompando de maleante. Y no me tengas de frente, pero que tires pa'lante. Porque con la boca te dicen que soy gigante. Eso lo quiero yo ver. Yo no sé quién, tú le estás rompando de maleante. Y no me tengas de frente, pero que tires pa'lante. Porque con la boca te dicen que soy gigante. Eso lo quiero yo ver. Y a chequeto, de corazón que estás al carete. Andas en carros prestados y motora sin malvete. ¡Qué comedia! Tú ya tengo una enciclopedia. Roncando de Yorlan y se las pone sin media. Y de calzo, merebo el de bicho, tú eres un falso. Tú andabas sin cerquillo, tu pelo ya está descalzo. Si yo te hice, tú eres tierra como las lombrices. Si mi fama le duele, mueran seis chorros infelices. Te debo, no seas malparido. Si cuando te escribía te quedaba viendo el mío por la peta. El cabrón no tiene letra. Están buscando pomo, no sabe el palo que trepa. Me impresiona. Siempre me escociado en la mamona. Haciendo party y no meten ni doscientas personas. Contando en los corillos una historia tan cabrona. Como si fuera bichote y este capo es metadona. Dijo que iba a matarme y no me ha hecho ni un racuño. Ni salió a pelear y lo invité por un par de puños. Pendejo en la cabina, todo el mundo roncao de bravo. Roncao de quejala, de mujeres y de chavos. Pero en la callosa mi palato es diferente. Como tartamudea cuando me tienen de ver. No, 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 eso no. Se lo paga, no dejes caer, es el cabrón, es el cabrón. ¡Que lloro! Mere, yo soy el del momento y me lo tienes que mamar. Faluco, la evolución yo no caduco. Pregunta que es lo tuyo, el nemesis, el cuco. Ando dando ronda con la corta y el patuco. Cabrón, ya rompe vicio, tú eres más flaco que bebo. Yo no sé quién, tú le estás rompando de maleante. Y lo meten a de frente, pero que tiren pa'lante. Porque con la boca, tú dices que son gigantes. Eso lo quiero llover. Yo no sé quién, tú le estás rompando de maleante. Y lo meten a de frente, pero que tiren pa'lante. Porque con la boca, tú dices que son gigantes. Eso lo quiero llover. Cucaracha, a mí no me hable de babilla. Tú no eres aeromania que te metan mil pastillas. Vos velleguetes, ¿usted crees que las percos son el trinax? Si lo viera cómo corre cuando le sacan un haka. Me rosca de dinero y el tremendo miserable. Roteando con el novel y dos menús más triinflables. Lo tuyo. Primero, no pastura, no tienes dinero. Lo tuyo es tal queja y meter feca en los puteros. Tú quieres que te conteste, pues lo voy a hacer. Tu ñequita era mi hermano y no lo va a dejar de ser. Te pasas hablando mierda, di que yo me dejé ver. Y en verdad tú eras el puerco, le clavabas la bolliche. Eso no lo dices, apúntalo en la lista. ¿Qué pasó, demonios? Se te acabó la tinta. La música es la música y la calle en la calle. Tú siempre has sido un puerco, kendo, y ese es el detalle. No se traiciona el combo que por ti ha dado la vida. Ni por fama, ni por chavo, ni por un plato de comida. Eres feliz, quisiste pautarte y ahora yo quiero que se entere en la calle y el universo entero. Que yo hablo la verdad y no tiro con balas locas. Aquí está la evidencia dicha por tu misma boca. Como yo el de Kendo, recotillaron. ¿Eso es cierto? Si no es problema de coco y el de mío, este finalizador nos están preguntando si habrá un monte de Kendo y coco. Sí, va a haber. Y para mí, si él lo hace, él deja de ser un loco. Chequeate la manada, que hay un loco con corazón de oveja. Y si empiezas a mencionar a todo lo que te le han virado. Te le viraste a coco, te le viraste a mí, te le viraste a dos, te le viraste a tan. Te le viraste a muñequitas más, tal mismo Efe tuyo. Y a los mismos tuyos, sí, a los de Cataño. Que ya no vas ni a visitar por ahí, y estás más pegado que tú. Y en fin de cuentas, esto es pa' que la gente sepa. Y el mundo entero, los clases puerco que tú eres. Le quitamos la máscara al lobito. También molido con el Grammy, ¿eh? Ponte a trabajar. A ver si algún día, tan siquiera, diga donde yo estoy parado. Mere cabrón, usted está solo, tú lo sabes. Me levanto y en el piso pongo el pie izquierdo. Y un mensaje de esto dice que siempre les ladro y nunca muerdo. Yo loco por verlos. Salgo a la ciudad buscándolos y dando tantas vueltas que a veces me pierdo. Si me vieras y no hablaras tanta mierda y me metieras. Pudieran frontear con eso todas las veces que quisieras. Que tú esperas que yo saque 300 de mi cartera. Y pongo en la balanza mi vida o mi carrera. ¡Aaah! Y pa' el sabidillo. Recuerda la larga con el dinero, no concuerda. La Biblia lo dice la derecha, va a abrirte la izquierda. Alimenta a tu animal, pero a distancia. Porque puede que te muerde. Y la guitarra en medio del concierto va a partir la cuerda. Mi amor aleja, nunca cambiará tu primogenitura para un plato de lenteja. Yo los cacho y los descarto, a mí nadie se me aleja. Con el tiempo me han copiado hasta la línea de la ceja. Y son varios, el único demonio directo con Dios. Sin intermediarios, sin iglesia, sin pastores, sin rosario. La palabra queja no está dentro de mi glosario. Siempre hago lo que quiero, socio, pregúntale a Mario. M, dile que no meta la mano. Los niños, nenes, si el problema no detiene. Se le van a doblar los filos a la llene. Guayamala, los derramos, Antonini, pa' dormir. Van a tener que usar PM, cruces rojas. Se alimentan de las cosas que uno arroja. Come hene, mordiendo madera floja. La lluvia de su envidia no me moja. Yo tengo raíces de roble y ustedes son gotas en mis hojas. Ey, ey, mucho titerito con play. Donde yo no pije, no hay frais, madrota casi. Ey, ey, el demonio dando chivas, todas las cortas al aire. Vamos, mano arriba, mano arriba. Mucho titerito con play. Donde yo no piñe, no hay frais, madrota casi. Ey, ey, el demonio dando chivas, todas las cortas al aire. Vamos, mano arriba, mano arriba. Abre vuelo, cotorra, que vamos a desmontarte la gorra. La historia de un demonio no borra. No compare cascabel con cobra. En la noche los lobos se enzorran. Corran, 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 corran. Aún te bruto pa' dejarte el auto-toon de luto. Con tu compositor liriqueando no da fruto. Mucha pintura en la cara, payaso, y no te salen los trucos. El día que me aburra voy a escribirte un tema sin corro de 30 minutos. Mucho fronte y armadura de cartón. Y cuando entre el calentón, justifica que la bolita dura. Con piel de la soldadura. Así cualquiera dura interesante. Lo tengo a todos leídos. Así se pongan en el pecho un motor de avión de implante. Te voy a tener que ver pa' preguntar quién, quién fue el que te ayudó a inventar. Eso de que me invitaste a pelear. A ti te gusta para estar, pero ponte a pensar que cuando nos veamos las palabras te las vas a tragar. Como jarabe, en qué cabeza cabe si tú eres un bobo y que te cagues. Es algo normal y hasta tus fanáticos lo saben. Tú sueñas con que me llamen y me graben. En tus ocasiones cuántas mentiras más caben. Inventando cosas. Dicen que a mis panas yo les clavo las esposas. Más mire, lo que tú digas no me afecte y menos me interfiere. Lo de muñequita y yo siempre he sido y del cambiarnos las mujeres. En ventaja, yo siempre he sido el mismo arrogante en altos y bajas. Yo sí tengo 300 paredes Jordan en las cajas. Y tu ropa al man y tenis supra cuando viajas. Y el complejo de gold usando faja. Yo sí trato al que quiera como quiero y con MDS yo disquero. Nos gustamos y le metemos a ti, al pasajero. Mejor dicho, el día que me pille vas a tener que meterme la mano adentro del viento. Lo que lo cuente sigue tratando de imitar voces mías. Pa' que te pueda creer la gente. Qué fácil es mentir de persona cuando están ausentes. Que ma' baby, ¿verdad cabrón? Vos ponerte claro, mamá. Ay, ay, mucho disterito con Clay. Donde yo no pidié no hay brai, madafaka. Ay, ay, el demonio dando jiva, todas las cortas al aire. Vamos, mano arriba, mano arriba. Ay, ay, mucho disterito con Play. Donde yo no pidié no hay brai, madafaka. Ay, ay, el demonio dando jiva, todas las cortas al aire. Vamos, mano arriba, mano arriba. Y tú con aire en casa, mami, papi, papi, así cualquiera crece estable. Y pa' hablar tienes que decir las cosas como son a la hora de juntar. Mi Race Rockwell en diciembre va a saltar y tú tuviste una hora. Me acabo de acordar que te la quitaron y en la radio hasta te pelaron. No la pudiste pagar, hablando de dinero. Cada vez que escribes mejor cuéntale al mundo a dónde es que vives. Y que a dónde vives nunca pagas miles. Yo, 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 sí que si quiero te fango y te quito la cabeza la cita de Rambo. Desde el chamaquito mundo a las tenis de lao por sambo y un sambo no puede pisar la huella por donde yo ando. Ey, ey, mucho titerito con Faye, ¿dónde llegan los piñes? No hay para ahí, madafaka, sí, ey, el demonio dando chiva. Todas las cortas al aire, vamos, mano arriba, mano arriba. Ey, mucho titerito con Faye, ¿dónde llegan los piñes? No hay para ahí, madafaka, sí, ey, el demonio dando chiva. Todas las cortas al aire, vamos, mano arriba, mano arriba. Quinto Caponi, oye, lo que te voy a decir, este es el momento que siempre esperan. El outro, arriéndeme, vamos a poner las cosas claras, pajarraca. Papi, hazte la pregunta, ¿por qué tus ritmos no suenan como los míos? Sencillo, llama a Gave Music, el demonio de la tinta. Oye, y para ponerte claro, mamabicho, yo no le tengo miedo a la tormenta. Aprendí a caminar debajo de la lluvia. Primero Dios, luego mis hijos y después la rubia. Machuca, dile que tú tienes la receta, pa' que el demonio de la tinta se ponga la armadura. Api. Oye, papi. John. ¿Tú sabes cómo es que decíamos un tema como esto? Barrío. Te lo advertí, mamabicho. Tú, monkey, vas a poder conmigo. Están metiendo feca a su puesto de dor. Tú, tú quieres ser títera, cojón. ¿Por qué se mete perco y dice que tiene un noctón? Tú, tú quieres ser títera, cojón. Ronca con cojones como si fuera un matón. Tú, tú quieres ser títera, cojón. Le dice a las mujeres que tiene tiquel y cabrón. Sí, claro. Tú, quieres ser títera, cojón. Espere, conocí a payaso, tu carrera completa es un fracaso. Volviste a escribirle a Coco y a entre, cabrón, qué atraso. No me asombra, te lo dije, que siempre será su sombra. Tanta mierda que hablaste y como sea, te la tragaste. Cucaracha, los insectos como tú, los espacharras. Dale las gracias a M y a los panes, J.M. Porque fuera de esa gente, por ahí nadie te quiere. No se te olvida que las fallas siempre te las cacho. O tengo que acordarte el bofetón que te dio pacho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Así que deja estar roscando que el que te toque se muere. Porque todo el mundo ya sabe lo pendejo que tú eres. A mí nadie me toca y yo explica. El que me toca a mí se muere. Te pasas metiendo fe en casa, pues todo de dolor. Tú, quieres ser títera, cojón. Porque se mete perco y dice que tiene un noctón. Tú, quieres ser títera, cojón. Ronca con cojones como si fuera un matón. Tú, quieres ser títera, cojón. Le dice a las mujeres que tiene títera, cabrón. Mira, este pendejo quiere ser títera, cojón. Mere, mamá, volví a joker. Tu carro no son saldo, son de broker. Y esa cadena en el cuello te da rancho. Es pequeña en carne viva. Limpiaste la boca, tienes saliva. De todas las mamás de bichos que le has dado a los bichotes. Que cocote, tírate, cabrón. Mente un piagote. Que quieres tirar la tempo pa' poder salir la flota. Te mamá tranca, tú pisa tu carrera y nunca arranca. Agarrate este pingo y tira drive con mi papá. Dice que es VIP y no es pa' meter pila. Pero pa' cacharla yo la ansía vale ser la fila. Lo mío está seguro, mi familia tranquila. El vicio te tiene mal, te parecía pita el anguila. Te pasan metiendo pesca a su puesto ojedor. Tú, quieres ser títera, cojón. Porque se mete perco y dice que tiene un noctón. Tú, quieres ser títera, cojón. Ronca con cojones como si fuera un matón. Tú, quieres ser títera, cojón. Le dice a las mujeres que tiene tíquel, cabrón. Tú, quieres ser títera, cojón. Tú, títera, cojón. Títera, cojón. Nunca en tu vida has visto un cheque regalía. Esas prendas tuyas son todas de fantasía. Haciendo el ridículo, no seas tan estúpido Yo solo soy mejor cabrón que todos tus capítulos Quédate en tu viaje cantando la almalanteo Que yo con la baby no me quedo sin empleo Yo sigo en Puerto Rico aunque me explote sin feo Llego el 2014 y voy a explotar el Choliceo La calle lo vio crecer Y su fama se esparció por toda Latinoamérica y el mundo Luego de su gira mundial en el 2013 Comienza con el primer concierto urbano del año En el escenario más importante de Puerto Rico El Choliceo Conocido como la cara de la nueva generación Marruco en concierto Sabado 29 de marzo Coliseo de Puerto Rico Pa' vos cabrón Te madrugué de nuevo No te asustes No corras, eso puede estar Feliz Y próspero Año Nuevo Nuevamente Papi No te asustes No te asustes Cabrón Yo soy el que cierra el año Y lo cierro como a mí me salen los cojones Así que Grinch Métete pa' tu cueva Y de la Santa Claus Que lo coja por la orillita Oíte Oíte Jajajajajajajaja Caballero Un aplauso Para la mejor actriz Del año La Kendo Caponi Jajajajajajaja juguetes de ustedes no eran pa' mí entre los nuevos los 14 más o menos por ahí busqué la dirección del tipo y yo mismo se le escribí querido santa yo siempre he estado bien claro con usted no piense mal de mí que estoy feliz de que por fin se fue las navidades apague las luces en las ciudades que ahora el títer a cojón quieres el clon de esto es el faddle y eres yo con una baja cuando canta y cuando viaja y hasta para correr por traer el tipo se pone la faja y justifica cuando le dicen farro no te pica el lice ya pegué los mojas ahora voy a pejar los bolígrafs cabrón no eres 34 eres 40 de cintura y la gucci no llega hasta esas alturas de costura y todo el mundo sabe lo que en verdad a ti te pone grave que te lo puedes comprar pero es que el culo no te cabe no es tu sai parru quieres el modelo de spray y lo que tiene por pezones son balas de 45 un día quiere ser el faddle y otro día a tony dice y tú no le has pegado a ben y cómo va a pagarle a guay algo triste tú coges el bolígrafo e insiste cabrón no te sale nada no entiendes que hasta hay que escribirte y dime cómo si el tipo hay que escucharle hasta los tonos me tira con seis minutos y cinco y medio son de prom que si gira mundial la gente misma se interroga si el sitio más grande que tú has llenado ha sido logan haces entrevistas y no le cuentas a los periodistas que cuando llenan los sitios es abriendo el otro al tira nadie grita nadie levanta la mano le pueden meter un piano le han buscado el mismo jose feliciano todo ha sido en vano busquen las payolas y las cuotas que el tipo en el estudio estoy mirando a randy nota y terito 24 7 piloto de que puñetas y yo conozco todos tus paquetes arreglaste con el canal están hueliendo el mismo talco ahora son titánicas abrazándose en la punta del barco estos dos pendejos desde lejos se les ven los pellejos no se parece a baño el otro mero un chamaquito viejo en la barba el vicio de perico junto con tu pelo y las prendas son todas frías pregúntaselo a rafael o hay consuelo luyan distribuye todos tus venenos y llama con los mismos kendo esto se puso bueno huele a sushi el duende se quita el gorrito gucci lo ven y lo confunden me eres mismo cabaluchis te ha frustrado tú solo le tiras a los que no contestan pero más porque son todos los panas tuyos que se prestan sabiendo que puerto rico lo de no lo necesito es pa'l que encuentre saben que siempre se lo cuando llegas a tu casa el juez el cuarto es una mierda y guardas todas las changas para que el pasto no se pierda y en un carro que paga mucho más que el apartamento y le he buscado la lógica al negocio y no le encuentras un engaño dos periños pa' despedir el año y en su apartamento vete un cuarto con un solo baño paga mil cuatro y no lo pagas tú lo paga pina si alguien está cagando hay que esperar como el letrina eche popurrila andado de guaynabo hasta manatí la bofetaste la dio coscu porque me tiras a mí y eso fue de tiempo desde que le lava el carro a tempo de repente en instagram eres silva el de los cuento con melena cuerpo de perro con cara de hiena papi arca hasta salario rap y saca la quincena la cacerista mil marinas sigue en atraso y a rebos lo sacaste después que me dio el brazo eres el único pelado que no tiene bote en el muelle y los estudios de flow factory son todos ganas huelles le tiraste a sony le tiraste a wren le enseñaste el disco arena y dijo que no le conviene y le dio la espalda a bennie lo mismo pasó con sony por eso no tiene ni bellos pa' baby henny y johnny broteabas con cacote que bajo no lo menciona no bajas pa' la paila ni te acercas por la zona papi arca ronca demo y la cosa más cabrón es que no tiene en el bolsillo pa' pagar ni tres coronas yo te visto se pasa en la disco metiendo feca se pega la mesa de los artistas y los atletas cuando llegan la cuenta no tiene chavo ni tarjeta sal pa' fuera que luyan ya está esperando tener dieta se pone en el cinturón y mete cien en el arranco y salen como se acabaran de asaltar un banco a los lejanos se ven cuando se agarran la mano y salen por esos rus gritando otra noche más que ganamos lleva haciendo 14 temas hablando que si el ritmo que si el polar y que si las motoras que si la willia era carol no tiene más nada que decir y para completar te atreves a tirarme a mí canto el fresco y me tira para darle broma a tu concierto sabe que hay acá tienes el record del más la tasa en una tarima de todos los francos tiradores porque cada vez que tiran todos te los dan en la cara tienes el record del más que eso la mamaba que el otro tienes el record del más bofetá que ha cogido poliametro y tienes el record el que esté en pete con farruco el que ha cogido bofetá y solo se quedó con la cara de tristón oye farruco usted no frontee papi que pacho a mí nunca me ha tocado un pelo y el que te lo dijo dile que venga y me la de él si es bravo y debe de inventarse historia y otra que te va a decir usted gringo lo cogió en miami y le dio el bofetón de su vida y usted no dio ni una palabra para defenderse de que usted está fronteando óyeme porque mejor no cuenta la gente que cuando el violinista te iba a partir los ojos yo tuve que jalarlo para decirle coño mano farruco no es de eso chico coño no le de brother que tú sabes que el farruco no es de pelea y tú con la cara de san san canto de puerco que tratan de envolver a un hombre para no decir nombre para que venga a tirarme así mismo como cogiste y montaste al candle que estaba que estaba disque del lado mío y que estaba claro y sabes que se puso oscuro ah lo cogiste y lo llamaste por una tiradera mía y se montó y después cuando le estaba mandando que usted a mí no tiene que tirarme si usted era para mío yo soy para tuyo canto el cabrón y pa que te mostré los temas que me están tirando no saque el culo cabrón si un hombre y tú sabes por qué tú fronteas de duro arca porque usted nunca ha guerreado con un duro cuando usted lo que se han apuntado son dos o tres locos oye mi hermano vamos a guerrear vamos a guerrear tú sabes por qué no quiere guerrear porque tú sabes que a ti no te conviene entrar en una guerra en contacto conmigo no te conviene tú sabes por qué porque usted es de los que ha dicho el demonio de la tinta tiene un bolígrafo sobrenatural cabrones y me tienen que mamar el bicho haciendo lo que les puedo decir que en dos capón y el más duro que rapee en pr y te voy a poner más claro el más cabrón que escribe en pr cabrones llegó el exorcista prendan las velas a sumar la pista que no tú no eres maleante mucho menos eres artista castillero a post y solo le da los letreros a todo este reggaeton de movie fue un fracaso te quiero entonces que estamos hablando vas a seguir cambiando de bando llevando y trayendo como siempre voy chinchando jodio chota el mercedes te lo pongo de capota que carajo estás hablando que yo invito a randy nota si cuando tú empezaste querías imitar a tiempo drogadito corre para la iglesia y busca cristo que la calle está mala y te la puedes buscar así que deja estar roncando que tú no eres inmortal ya no sabes qué decirme se te cavaron las balas yo me baño con aceite lo que digan me resbala te hubieras quedado haciendo intros como gallegos o vendiendo bizcocho en la 65 y la de diego búscate el galón de agua que se te caliente la hacen porrú comprame un tema o bebida ponme alante cabrón tú estabas jodido yo lo hice para ayudarte pensé que era mi hermano y por eso te saqué aparte cuando no tenías techo ni un lugar donde quedarte yo me la bebí contigo así que deja de quejarte para de decir que tú a mí me escribías los temas si yo también te escrito y te he sacado de mil problemas si quieres pasar por casa y te regalo un par de tenis mis cheques no rebotan cabrón pregúntale a ven y es verdad yo lo de banshee motor y polari de chavos de gata y que siempre tengo paris hay esa porquería que tú te metí consume y ponte a pagar pensión que te está buscando sube que pasa el desgraciado qué pasa el desgraciado qué pasa el desgraciado mi caserío por eso tu disco se llama concierto vacío en marzo el choliseo no canto en anfiteatro tú cantaste en punzi y no vias ni tres gatos estás buscando punkendo deja el desenfoque tienes una calle encima al vete y en cuatro bloques pero cabrón tú no eres mío eso como que no encaja yo soy el de los palos el gordito de la faja carrera por carrera bobo que llevo ventaja y desde que fuiste a bien que tú no sale tú no viaja la primera fue sencilla la tiré y esta vez baja pero después de esta va directo pa la caja me acuerdo todas las pelas que tu hermana a ti te daba todas las veces que subía y no te bañaba te veía al otro día filoteo repetido y cuando te preguntaba mire mamá bicho que estás hablando de mí si tú compras tu jordan todas en for local kids le quita la suela y no entra por más que trata te la llevas ahí de niño pa que le salgan baratas de ti que se puede esperar el jodio gusano miserable cuando se acabe esta va a volcarte con un cable no sé por qué puñeta yo te hice una canción si tú solo cobras 500 por presentación me río en tu cara hablas de mi esquina y de zara pendejo yo estoy mío este gordo nadie lo para y se ha visto apretadito y camino medio trinco pero quiero ver tu cara cuando saludeja gringo y arrastra que los dejaste bien arrollado ahora hacerlo mamacoco el lobito está virado nunca lo he dudado siempre ha sido un buen empleado pero don tenía razón cuando te dijo fracasado al parecer se percató de que nunca serías artista como luya pasó trabajo pa hacerte caer en pinta el engaño no proveedía ni tres pares al año te tengo un poco de perco que mi hijo cumple año y por si acaso pa que vaya y hágate payaso ya que le andas tirando a todo el mundo pa que te hagan caso otra vez te demuestro que tengo todos los estilos que si quieres canta lindo que si no te doy vacilo se acabó lo que se daba baja las voces y el ritmo quiere estar el demonio dama y caballeros a continuación la verdadera cara de kendo mascarroni mira que no es muchacho sencillo yo nací del barrio yo nací del barrio nací huérfano los pañuelos que lloró te leí mi mamá y mi papá desde temprano este yo no trato de ser el más maleanteo yo no trato de ser el más calle yo no trato de ser el más riquitillo y el más dinero que tengo tampoco soy un muchacho sencillo yo no tengo ni tanto talento acuérdate que yo no lo es como viví en tu pasado pajarito y todo lo que hayas dicho o hayas hecho lo puedo utilizar en tu contra ese es lo tuyo puedo buscar en mis archivos porque tengo tu expediente cuando te le fuiste a correr a gringo en el estudio donde el que te quería prender eso no lo dice o como cuando te prendieron en vieja y te quitaron la cadena y corriste y lloraste como puta es más pero tengo otra cuando el cuñao tuyo te prendiste dio cuatro galletas y te quedaste con la cara de asustado ah cuando cantabas con Tony Tom que querías imitar a tempo si te creías tempo búscalo en Youtube para que lo veas cantando igual que tempo jajajajajaja como cuando te encontraste sacándole en canteras y después que lo amenazaste terminaste mamándoselo jajajaje porque eso es lo tuyo frontear pa despues arreglar jajajajajaja Como me gusta desmentirte Infeliz, yo no necesito pa' gustar mi concierto contigo Si eso ya está lleno y está todo vendido Es verdad, ya pegué los peinados Ya pegué la faja, los skinnies, hasta Jenny Y como tú dices que yo quiero ser Héctor Esto es 100 por 35 Y mandamos los menores, los del Diego en la cara Quienes vienen, quienes van Quienes entran o no saldrán Cuántos son los que me siguen Con pensamientos de mi día Morirán, en mis propias manos morirán Morirán antes de pensar en mí, se morirán Ser impacto lirical y morirán Aquí estoy Vivo o muerto esperaré A quienes siguen mi nombre A quienes siguen mi nombre Morirán Buscando robar lo que tengo La vida es una rueda Vuelta, vueltas y vueltas te da Y alguien te sigue Con envidia Morirán En mis propias manos morirán Morirán antes de pensar en mí, se morirán Morirán Ser impacto lirical y morirán 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 Yo vivo mientras alucino Amigos o enemigos, los apunto y adivino Los que me dejaron dientes enterrao en los brazos Juro serlo pa' llevarle el payaso Pa' ayer es tarde y pa' mañana es temprano Gusano, nadie ha logrado partirme el piano La vida ha descifrado Después del trano y vuelta atrás Atentamente lo que yo sé es del rap Atiende negreta Hay un problema dentro de que me rete Están buscando que le meta la llave y la tuerca apriete A todos tus caballetes le bajamos los jinetes En el caresto a contacto se le aprieto Y en la cara se le etiqueto Morirán En mis propias manos morirán Morirán Antes de pensar en mí, se morirán Morirán Ser impacto lirical y morirán 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 En mis propias manos morirán Morirán Antes de pensar en mí, se morirán Morirán Ser impacto lirical y morirán 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 La guerra de histeria, Liga Pumper no promedia Suficiente y los de miente Wikipedia No sale ni de comedia, noche seria Filantrópico, las retro y las media Nosotros no somos liga, nosotros somos bacterias de los petas Y panas de apellido Muriel Vete si les hace todo lo que escribe en el papel Si quisiera se hubiera muerto ayer Sobando la peluca de una puta Saliendo de Viguel Lero, lero, el que martilla no trata El desespero, el tornillo pa'l agujero El bebillo mordió el babero Yo lo parto en el canato Mamá Juano Meromero Se mueren jodiendo astujas Farruko y el suelo Si los prenden fuego Esa noche doblan turno los bomberos Ups Sigan mencionando mi nombre Por iban a verla vir el bus Sin pelo y sin el mus Llegando en la microbus Los galones de bus Y montes en cabrones que vamos a donde no llega la luz Con Carmel O el le bicho de Farruko nunca ha dicho que todo lo que ha firmado son clones de pharma Y que en un party de 1500 pesos puedo llegar a aborrecido y partiles el alma Tremendo movimiento Uno es Lele, otro es Koku y otro es Kendo ¿Por qué no escriben algo que no estemos haciendo? Los de Kendo escuchan Kendo Los de Koku escuchan Koku Así que atentos Proven el ejemplo de tempo Carre Hamper Todavía disca hablando de rango Prende el Gapel y los mando con Lele a comer fango ¡Codirán! El tiempo vuela Y salen criaturas de tela Con el flow de Kendo y Ruela Marcados adentro de sus muelas El legado, la secuela Pa' que duela Como el fracaso del Choli de Tego O el posible pendiente del hipócrita de Dela ¡Muah! Yo mataré si necesario Líricamente te esmiaría Guarda tu fokinaka, guárdala Úsala Pero es algo pendejo Yo mataré si necesario Líricamente te esmiaría Guarda tu fokinaka, guárdala Úsala Pero es algo pendejo Yo soy socio Ando por la calle velando No quiero fantajeo pa' me resocio No se mete en mi negocio Este tumbao' conmigo no va Morirando soy yo con mi combo activao Vuelando pa' el Cheyenne Tira un trambo Morirán 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 Atiende lo que te voy a decir Lo que está quieto se deja quieto A perro bravo no se le pata en la jaula ¡Chamaco! Las manos más poderosas de Puerto Rico me han bajado los dedos El mismo dedo que se han tenido que meter por culo Y después ponérselos en la cara Como todos ustedes ¿Qué te hace pensar a ti, chamaco? ¿Qué algo me hace temblar a mí? Jejeje Oye, chamaco Si le rompo el motor Van a tener que remar Yo vivo Donde la explicación no razona Yo fabrico Yo no carqueo Yo no imagino Yo recreo Chamaco El día que ofrezcas algo Que no sea cambiar tu voz para parecerte otro artista Quizás te menciones una canción Trili Así como un día te di vida Hoy te dejo fuera del tema Te quedaste sin trabajo Estás fuera del juego Trili Quinto y sexto que monté en la canción Ven con esos cabrones